El gobierno anunció la tarde de este lunes que entregará 1.500 pesos a través de una tarjeta bancaria o un nuevo método que deja atrás el tradicional y caótico, o la tradicional y caótica entrega de cajas navideñas o reparto de cajas navideñas. A través de este programa, la Navidad cambió, que estaría llegando a un millón de familias seleccionadas a través del mapa de la pobreza del Sistema Único de Beneficiarios, el CIUBEN. La Navidad cambió porque ahora nuestros ciudadanos más necesitados recibirán un bono navideño tipo tarjeta con Chile Seguridad, garantizando la transparencia. Una tarjeta cuyo sistema solo le permite activarse con la célula de identidad electoral, es decir, que solo una persona pueda utilizar una tarjeta porque capturarse la célula en la red de información servida por Mastercard no le permitirá con el número de su cédula activar otra tarjeta. Cada vez que yo veía por televisión y por las redes esa distribución indigna y filas y golpes y atropellos, yo decía, esto tiene que cambiar, esto no puede continuar.